METE LA ULTI, METE MUCHISIMO DAÑO, LO VA A BUSCAR A DEL VACCHA, SE SACA UNA KILL, SE SACA DOBLE KILL BROTHER, PERO QUE ES ESTO, HAY UN YUZO, CUIDADITO QUE LA PUEDE MATAR EH, CUIDADITO QUE LA PUEDE MATAR METE LA ULTI A LA ANGELA QUE HACE, PERO EN VEZ DE ESCAPAR LOS MATA, EN VEZ DE ESCAPAR LOS MATA COLOCATE, AURICULARES, MANITO Y EN EL DÍA DE HOY GENTE TENEMOS UN NUEVO VIDEO MAS Y EN EL CALAR EN EL CUAL ANTES DE COMENZAR QUERÍA COMENTARTE QUE SI QUERES GANARTE UNA SKIN TOTALMENTE GRATUITA 100% FOR FREE TE INVITO A QUE MAÑANA 17 HORAS Y TODOS LOS DÍAS TE UNAS A MI STREAM DE NIMO TV EN EL CANAL OBVIAMENTE DE MOVA 2 EN EL CUAL HACEMOS VERSUS CON SUSCRITORES Y CONTRA SUSCRITORES UNO CONTRA UNO E INCLUSO DOS CONTRA DOS Y OBVIAMENTE LOS QUE GANEN SE LLEVAN A SKIN ASI QUE SIN MÁS LOS ESPERO EL DÍA DE MAÑANA EN NIMO TV CANAL MOVA 2 Y AHORA SI GENTE HABLANDO DEL VIDEO DEL DÍA DE CHUDEY TENEMOS UN VIDEO INSANO NO DE LA TOBRO 1 DEL MUNDO DE BENEDETA ES DE ORIGEN CHINO ME LA RECOMENDARON USTEDES PUEDE TRAER SORPRESA CLARO PORQUE LOS CHINOS NOS TRAJERON EL COVID ASI QUE ESTA PUED TRAER SORPRESA PERO ME DIJERON QUE LA MIRÉ QUE LA STREAMÉ PORQUE ESTA BENEDETA ES UNA LOCURA LO QUE JUEGA OK DIJE VAMOS A VER SI ME SORPRENDO Y EFECTIVAMENTE ESTÁ MAMADISIMA O SEA MAMADISIMA ES POCO HAY MOMENTOS EN LA PARTIDA QUE VAN A VER A CONTINUACIÓN QUE DIGO WHAT O SEA LITERALMENTE UNO ES PORQUE ES DE NOCHE CUANDO YO GRABO A LA NOCHE SIEMPRE POR AHI LAS NEURONAS NO ME HACEN TANTO SINAPSIS PERO DOS ES PORQUE METÍ A LOS COMBOS TAN RÁPIDO QUE NO ME DABA TIEMPO REACCIONAR LITERALMENTE NO ME DABA TIEMPO REACCIONAR QUE YA HABÍA HECHO EL COMBO ME EXPLICO ASI QUE NADA SIN MÁS LO DEGO A ESTE INSANO GAMBLE A TOC NUMERO 1 DE VENEDETA DE ORIGEN CHINO Y NO OLVIDEN SEGUIRME EN INSTAGRAM Y ACÁ TENEMOS GENTE A LA MEJOR VENEDETA DEL MUNDO LAJUNUTO COMO LE QUIERAN DECIR A USTEDES BUENO CREO QUE ASI ESTÁ ENTENDIBLE DE IGUAL MANERA BIEN EL PANA ESTE ES PARA MUCHOS LITERALMENTE PARA MUCHOS LA MEJOR VENEDETA ACTUAL PORQUE ME LO DIJERON QUE HABÍA UN MEN COMANDERA CHINA QUE JUGADA CON VENEDETA QUE HACÍA UNOS COMBOS BRUTALES Y TODO ESO YO LA VERDAD ES QUE ÚLTIMAMENTE ESTOY SUBIENDO ÚNICAMENTE LO QUE ME PIDEN DIRECTAMENTE SI ME DICEN PERA Y SUBI TAL TODO LO VA YO VOY Y LO SUBO PERO BUENO VEAMOS QUE TAN CIERTO ESTÁ EN LO QUE DICEN MISUBS QUE ESTA VENEDETA ES LA MEJOR DE TODAS POR LEJOS BUENO AHÍ EL SHOKE HACIENDOLE EL ASIST LA VERDAD QUE SE AGRADECE CUANDO TENES UN TANQUE DE ESE ESTILO DE DOS RÁPIDOS DE DOS RÁPIDOS DE ESTA VENEDETA DE DOS RÁPIDOS DE ESTA VENEDETA DE DOS RÁPIDOS ME HACE ACORDAR LAS VENEDETAS QUE HUBO EN EL MUNDIAL BROTHER QUE ASCO QUE ASCO QUE ASCO daba QUE ASCO daba CUANDO UN PROPLAYER JUGABA A VENEDETA EN EL MUNDIAL ERA ASQUEROSO O sea literalmente era ver como escapaba continuamente bien limpia la liña el Yuzon que tiene nivel 2 le puede meter daño saca el revivir lo van a buscar eh lo van a buscar a Yuzon que capaz que se va para el lobby se va para el lobby FIRST BLOOD de la cieneta Alice que bueno como decía se lleva asistencia cuidado y cuidado y mete la ult y lo va a buscar al back ya se saca una kill se saca la doble kill perfecto 10 de 10 se termina salvando el showhead a nada de vida literalmente a 10 puntos de vida gracias a VENEDIOS eh VENEDIOS ahí metió un combo un wombo combo que deletió al back al instante y bueno luego también deletió a la ángela a propósito hay una ángela un Yuzon y Yuzon y Vaxia y un Leo y un Leomord el que va de jungla creo que es el Leomord ¿no? puede ser que este sea el Leomord no top número 1 del mundo bien se va a meter contra la jungla mete la ult mete muchísimo daño lo va a buscar al back ya se saca una kill se saca doble kill brother ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué carajo? ¿en qué momento? ¿cómo hizo? bueno sinceramente no tengo idea cómo se sacó la doble kill tan rápido es más creo que si hasta el Vaxia hubiera salido para el otro lado se sacaba hasta la triple kill pero bueno le van a ultiar a la Shange le van a meter el combo Shange escapa Shange es uno de los héroes magos que más fácil tiene escape aunque no tenga dash aunque no tenga dash Shange tiene un escape que es brutal pero literalmente es brutal bien va a limpiar la jungla se limpia el cangrejiño está la tortuga del otro lado ok no van a empezar la tortuga va a seguir haciendo jungla va a seguir haciendo jungla el X-Word quizá arranca la tortuga el X-Word arranca la tortuga eeeh falla que le dice inicia la tortuga mete la ulti por acá mete la primera habilidad mete la pasiva pasiva segunda primera habilidad pasiva primera segunda habilidad ultimate 3 4 lo que quieras brother lo que quieras la sacó el equipo de Benedetta es que a ver Benedetta tiene a ver si tienes dedos rápidos y vas fedeado con buen nivel y eso Benedetta tiene una cantidad de habilidades que la spamea en tan poco tiempo que no lo sé a mi es como es como que me pregunten si Link o Fanny están en el meta yo siempre voy a responder lo mismo por más que los nerfeen siempre va a ser depende de quien lo use si lo usa una persona con muchas manos con ese héroe Link va a estar en el meta si lo utilizas a Benedetta con alguien que tiene muchas manos lo mismo bueno lo va a buscar Gaiuzon se puede ir para el lobby le va a meter el combo por la izquierda o por la derecha a dormir perro a dormir Gaiuzon bueno en la línea media fue un 1 1 a 2 1 a 2 o sea murió lo que sería bueno ahora murió el Leomort pero había muerto lo que sería el Vaxia y también había muerto Aleix y demás así que creo que perdón Aleix no Aleix no Aleix no creo que era Pasha Pasha había muerto bueno mete la ulti va a robar al Blue que agresiva que es que agresiva que es mete la ulti por acá la Ángela que se escapa con nada de vida la ulti de Pasha excelente ulti conexión con la segunda habilidad de la señorita Benedetta que termina mandando para el lobby a ese Vaxia y bueno no pueden ser una mierda literalmente o sea esta Benedetta está jugando una partida que es tan a la kill que fíjense va a minuto 4 y va a 6 kills o sea literalmente va a 6 kills mete la ulti por acá lo va a buscar saca la mega kill el showhead bueno literalmente Benedetta es que mete el combo y se va a la mierda o sea es lo único que hace mete el combo se va a la mierda y el enemigo un poco más y cae solito le tienen que meter un poco de daño nomás bueno ahí está el Vaxia el Vaxia que recibe daño se va para el lobby el showhead que se lleva la kill y la pueden tirar a Shangui no la va a tirar a Shangui va a limpiar la línea le va a pegar la torre le pega la torre efectivamente hay un Yuzon cuidadito que la puede matar cuidadito que la puede matar mete la ulti a la ángela que hace pero en vez de escapar los mata en vez de escapar los mata me la jugaba con que iba a escapar me la jugaba con que iba a escapar o sea a ver era un 1 vs 3 que se estaba mandando porque claramente el showhead no quería iniciar esa TF que locura que locura lo que juega esta Benedetta bueno está Yuzon sin el modo de la ulti clava la ulti Benedios le mete daño le va a borrar la vida ay casi le borra la vida casi que le borra la vida casi que le borra la vida al Yuzon es más yo creo que si el Yuzon se cae un segundo más en el ultimi ya estaba totalmente leteado bueno bueno puede haber subida de estrellas de Shangui no hay de por acá como con nada de vida termina leteando a uno se la va a sacar a la otra perfecto y palo doble kill tremendo con nada de vida con nada de vida Shangui puede tener el ulti mete la ulti por acá Benedios triple kill pero lo que juega es que es un asco brother es un asco ya cuando empezas a ver como cuando se empieza a soltar en la partida un top global como de este estilo ya te da asco verlo jugar o sea asco de lo bien que juega porque por ahí alguno se lo toma lo literal no 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 asco de lo bien que juega porque porque si brother es como el meme ese que dice acaso tu te piensas que eso es un juego esto no es un juego bueno literalmente eso debe pasar en la cabeza de esta Benedetta si yo pierdo una rank mejor de que flipas como me encanta ese video si no lo vieron chicos busquenlo ponga acaso tu crees que esto es un simple juego salió hace poco es un creo que streamer de España o algo así bueno a ver ahí a ver ahí a ver ahí el leomor estuneador le voy a meter el combo el leomor con la ulti se va para el lobby de manos de shong a la ulti para que la va a buscar a la mierda a la shange que carajo alguien que me explique que paso con la vida de shange por favor alguien que me explique que paso con la vida de shange bueno y cuidadito cuidadito con el back cuidadito con el back que también se puede ir para el lobby bien se va de dechiño va a limpiar por izquierda por derecha que rápido brother es que yo también quiero yo también quiero usar así a esmeralda a esmeralda a benedetta por favor bueno le voy a meter el combo ahí a la ay 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 la vida la vida la vida la vida legendario para la señorita benedetta vamos a ver el back sea doble kill puede ser la triple kill o no bueno no en realidad no puede ser la triple porque están todos muy atrás tienen que tirar así o si una torre inhibidora para poder para poder atacar ojo ojo le clava la ulti le baja la mitad de la vida palo mi brother legendario otro más otro más otro legendario más es que se saca legendarios como cuando vos no se buscas una partida o sea literalmente bueno la lluvia de estrella de parte de shanghi casi la termina matando casi la terminan matando casi la deletea vamos a ver que busca que busca ahora 1506 descore lo va a buscar albaxia aquí va a buscar le va a meter la ulti albaxia guarda 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 con el daño guarda con el daño que recibe casi muere casi muere la vida 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 y termina muriendo albaxia la vida que le quedo a benedetta literalmente los dioses se reunieron y dijeron no no podemos dejar que muera no podemos dejar que muera bueno le van a meter un poco de daño no tiene vida a ver este es el momento en el cual un top global termina muriendo siempre porque le erra el combo bueno mete la ulti por acá se saca un legendario brother me tapó la boca me tapó la boca totalmente mata a la ángela van a matar a yuzon perfecto lo terminan deleteando shangay bakcha en la base la partida gg la partida gg en 3 la partida gg en 2 la partida gg en 1 bueno termina muriendo por pegar a la torre básicamente veamos el score 13.9 de score para lag nuto la mejor benedeta del mundo 68.000 de daño que fucking locura así que bien gente este fue el video del día de chute espero que les haya gustado que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su rico niño venoso venoso like también suscribirse al canal y activar la campana para que youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que youtube te avisa pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de discord donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente el momento que subo video nuevo ahora sin más me despido por hoy nos vemos en la próxima y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que prey juega tres una partida tres chau te namely chau 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 ¡Suscríbete!